Hola chicos, bienvenidos a mi canal de electrónica. En el video anterior habíamos visto un programa que cargamos en el Arduino. Si le enviábamos 1A, cambiaba el estado de la salida 7 y 5, y si le enviábamos 0 o B, cambiaba la salida de 7 y el 5. La configuración que teníamos es esta de acá, ahí tenemos la bolsa de moto, nuestro relé y nuestro Arduino. Lo que hicimos fue crear unos archivos, crear unos archivos .bats. Muy simple. Se acuerdan que habíamos visto que nuestro Arduino estaba conectado al COM13. Si alcanzo a ver, COM13, estaba conectado a 9600V audio. Yo voy a dejar el video en la descripción. Entonces acá lo primero que nos va a hacer al ejecutarlo, esto es un archivo .bats, nos va a dar datos del Arduino. Vamos a ejecutarlo. ¿Ven? Programa sería Arduino. Acá nos dice el COM13. Bueno, estos son otros dos que tengo conectados. Creo que el que más nos interesa es el COM13, y el 16. Después, una vez que salimos con el COM, hice otro programa pequeño, que lo llame encendido.bat. Lo que hago, le estoy mandando al portocelial 13 el valor 0. El valor 0 lo que hacía, se acuerdan cuando lo metíamos en la consola, lo que hacía era encender los relé. Y creo otro que se llama bat.off, que es lo que hace enviar 1. ¿Ven? Vamos a verlo. Vamos a abrir nuestra consola serial acá. Vamos a poner 0. Vamos a poner 1. Vamos a poner 1 ahora. Vamos a poner 0. Descendió. Vamos a poner 1 ahora. Me apago. Entonces, con estos dos archivos que acabo de crear, .bat, estos dos, con ON, va a encender. Claro, porque tengo ocupado el puerto. Esperen que voy a cerrar la consola. Ahí está. Que se conecte solamente de acá. Ahí encendió. Y con el OFF, lo apago. Ahí apago. Con el ON enciende. Porque lo que está haciendo es mandarle 1 a la consola. Ahí se ve. Perdón, le mando 0. Y cuando le mando 1 con el OFF, se apaga. Y ustedes me dirán, ¿para qué quiero un archivo por lote? Es para los comandos de voz. Entonces, cuando yo le dé un comando de voz, le voy a decir que ejecute un archivo o el otro. En este caso, porque estoy en Windows. Si tenemos Linux, también le vamos a mandar por serial los datos. Pero serían otro tipo de extensión de archivo. Lo podremos hacer con Python y demás. Acá también lo podemos hacer con Python y de hecho lo vamos a hacer más adelante. Pero, quería mostrarles qué se puede hacer. ¿Ven? Ahí enciendo dos de like y lo apago con un simple click. Y este archivo que cree es para obtener los datos, nada más. Que no tienen muchos, entonces tienen muy pequeños. Eso solamente. Es un simple archivo por lote. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye.